¡Pacha, pacha! ¡Oh! Ellos son los chupetoños ¡Y llegó el favor! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! Gracias por ver el video.